Muy buenos días, hermanos en Cristo, y feliz cuarto domingo de Adviento. Es increíble, ¿no? La Navidad casi ya está, ese 25 de diciembre. Pero, hermanos, a veces, cuando nos acercamos a esa solemnidad para nosotros, no está muy claro lo que estamos celebrando. Por lo menos, miramos a la cultura y lo que dice la cultura, y hay confusión sobre de lo que estamos celebrando esa Navidad. Por ejemplo, miramos la tele y hay anuncios que hacen compras. Tenemos que hacer compras y comprar todo, ¿no? Porque esas compras nos van a hacer muy felices y nos va a cumplir totalmente, ¿no? Pero, hermanos, el problema es que escuchamos ese mensaje el año pasado, ¿no? ¿Y qué hicimos? Bueno, compramos esas cosas y, bueno, aquí estamos este año buscando más. Entonces, obviamente, esas cosas que hemos comprado el año pasado no nos han hecho totalmente felices y no nos han cumplido totalmente, ¿ah? Por eso estamos buscando regalitos nuevos. Bueno, entonces, ¿qué estamos celebrando? ¿Compras cosas de este mundo o Jesucristo? O también podemos manejar por la calle en nuestros vecindarios y, ¿qué vemos? Decoraciones, ¿no? Ok, y muchas luces y saludos como season's greetings, happy holidays, muchos candy canes, muñecos de nieve, ¿no? Un hombre en un traje rojo con una barba blanca, ¿no? Entonces, todo eso, pero, ¿qué estamos celebrando? A veces pienso, si extraterrestres vendrían aquí, ¿qué pensarían ellos sobre lo que estamos celebrando? Ah, posiblemente ven muchas luces, oh, posiblemente ellos adoran a un dios de la luz, o esos muñecos de nieve, ¿no? Posiblemente hay un muñeco gigante de nieve que aparece durante ese tiempo de la Navidad o algo así, ¿no? Confusión. ¿Celebramos esas cosas o Jesucristo? El otro día yo estaba buscando cartas de la Navidad y me metí en una tienda buscando y fue casi imposible encontrar una carta con un dibujo, una pintura de Jesucristo, la Sagrada Familia, Belén, el Nacimiento, algo así, ¿no? Una opción, solamente una opción entre muchísimas opciones para cartas de la Navidad. Entonces, hermanos, ¿qué estamos celebrando? Hay confusión si miramos a la cultura con deseos de recibir una respuesta. Pero gracias a Dios por la Iglesia Católica porque nos da luz donde hay oscuridad, nos da claridad donde hay confusión. Y las lecturas de la Santa Misa de hoy nos enseñan bien claro lo que estamos celebrando ese tiempo de la Navidad. La primera lectura de hoy viene del libro, del segundo libro de Samuel. Y tenemos unas palabras que Dios da al profeta Natán para el rey David. Entonces, Dios dice al profeta, di eso al rey David. Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, en grande seré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Pero tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Entonces, lo que tenemos aquí, hermanos, es una profecía sobre algo que se va a pasar en el futuro. Entonces, vamos al Evangelio de la Santa Misa, y eso es lo que el Arcángel Gabriel dice a la Bienaventurada Virgen María. Dice, Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, y será llamado hijo, hijo, suena familiar, del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, David, suena familiar, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. No tendrá fin, suena familiar, hermanos. Lo que tenemos aquí es difícil para nosotros en el siglo XXI, porque no nos damos cuenta de la importancia de esas palabras. Pero, lo que el Arcángel Gabriel está diciendo es que María, el hijo que por el Espíritu Santo se va a nacer en su seno, ese hijo es el cumplimiento de esa gran profecía de Dios sobre el rey David, y el rey que va a venir de su sangre es su hijo Jesucristo. Cuando él es el cumplimiento de las profecías, él es el rey del universo, el rey verdadero, él es el salvador del mundo, a través de él vamos a recibir la salvación. Entonces, el rey prometido es Jesucristo. ¡Ese es un big deal! Muy importante para María, para los judíos. Ellos entienden bien, bien, para lo que el Arcángel Gabriel está diciendo. Entonces, hermanos, es claro, la razón por la sazón, la razón por ese estacionamiento, la estación de la Navidad, es Jesucristo, el salvador del mundo, porque él cumple esa profecía, es el rey definitivo, que nos da el perdón por nuestros pecados, nos salva de la esclavitud del pecado. Eso es lo que estamos celebrando. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una obligación y responsabilidad de celebrar eso. No las otras cosas, sino a Jesucristo, la razón por esa estación. Entonces, podemos quedarnos aquí quejando sobre la cultura y el hecho que la cultura ha olvidado a Dios, pero hermanos, ok, podemos quejar, pero no quiero que nosotros quejamos. No, lo que yo quiero es que nosotros tratamos de hacer nuestra parte, de proclamar la razón por esa estación, la Navidad, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Y tengo ocho consejos, maneras en que nosotros podemos recordar Jesucristo ese tiempo de la Navidad. En primer lugar, una buena confesión. Cada uno de nosotros debe prepararse para ese tiempo de la Navidad con una confesión buena. ¿Por qué? Porque al fin del día Jesús vino. Lo que estamos celebrando es el hecho que Jesús nos da libertad. Libertad. ¿De qué? De nuestros pecados. Él nos perdone. Y nosotros tenemos acceso a ese perdón del Señor, esa misericordia, a través del sacramento de la reconciliación, una confesión sacramental. Entonces, hermanos, que no tengan miedo. Ese es el sacramento de la misericordia del Padre. Y todas las parroquias tienen horarios más amplios durante esos días. Entonces, buscan una oportunidad a ir a la confesión con la familia y con otros. Y eso es muy importante. Una buenísima preparación. Luego, el día de la Navidad, debemos ir a la misa. Y la Eucaristía que recibimos en la misa significa acción de gracia. Entonces, no hay una manera de dar gracias a Dios mejor que la santa misa y asistir a la misa. Y si no podemos asistir en persona, en vivo en la misa, podemos mirar la misa, participar en esa manera por internet. Entonces, la misa es importante. Que no esperen hasta el último minuto. No, hay que planear adelante a qué hora vamos a ir como familia. Vamos a unirnos con Jesucristo en la celebración de la santa misa. Ese Navidad es muy importante. Hermanos. Y luego, podemos decir a todos durante esos días, ¡Feliz Navidad! Muchos tienen vergüenza de decir Feliz Navidad. Dicen, Seasons Greetings, Happy Holidays, otras cosas. Pero hermanos, no hay algo ofensivo con esas palabras, ¡Feliz Navidad! Eso es lo que estamos celebrando. Entonces, ¡Feliz Navidad! Que no tengan miedo. Luego, podemos mandar cartas de la Navidad o hacer llamadas de la Navidad. En ese tiempo de pandemia, podemos llamar a muchas personas, familiares, amigos, y decir, bueno, ¡Feliz Navidad! Simplemente, le quiero encomendar en mis oraciones, es tiempo de la Navidad y siempre, o podemos mandar, escrito de mano, una carta a nuestros queridos familiares diciendo, ¡Feliz Navidad! Bueno, que la luz de Jesucristo brille en tu vida este año nuevo. Que la paz que Jesús nos da permanece reina en su vida esos días de Navidad y siempre. También, no podemos solamente decorar nuestras casas con luces, pero también con un nacimiento. La familia sagrada en Belén, con los animalitos y todo. Es importante mostrar lo que estamos celebrando. Y un nacimiento es una opción perfecta. Y también, todos nosotros vamos a comer una cena ese día de Navidad. Muchos de nosotros vamos a comerla con la familia. Y es una oportunidad de hacer una oración buena antes de empezar esa comida. Y que no esperen hasta el último minuto tampoco. Hay que planear adelante, buscar una oración buena o hacer una que ustedes lo hacen. Pero la idea es que no tengan vergüenza de orar, ¿no? Hay que orar y recordar a todos lo que estamos celebrando. Ese don, el don perfecto que es Jesucristo en nuestras vidas. Una oración. También, bueno, nos reunimos con la familia esos días de la Navidad. Y muchas veces lo que entran son quejas, discusiones. Entonces, hermanos, nosotros hay que tener esa meta, ese propósito. No voy a discutir con mis familiares. No voy a quejar ese día de la Navidad. No. Voy a, bueno, tener alegría. Voy a buscar oportunidades a unirme con los miembros de mi familia. Cuiden sus palabras, hermanos. Sus acciones, sus pensamientos y todo. Y por fin, hay que recordar que la Navidad es una estación. No termina el 25 de diciembre. Se continúa. Y hay una octava de la Navidad. Ocho días de solemnidad. Entonces, hermanos, hay que celebrar durante esa estación, ese tiempo de la Navidad. Una cosita cada día a mostrar nuestra alegría, nuestra gratitud a Dios. Y nuestro amor por nuestro prójimo también. Hermanos, podemos quejar sobre la cultura, pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero mostrar la cultura a través de mi testimonio personal. La razón por esa estación. Jesucristo, el Salvador del mundo. Vamos a María. Ayúdanos, madre. Amar y regocijar en el don perfecto de la Navidad, su Hijo Jesucristo.